Bueno, buenas tardes, mi nombre es Valeria García y les voy a hablar acerca de los gases. Los gases están conformados por pequeñas partículas. Por pequeñas partículas no tienen volumen ni forma definida. A mayor presión el volumen disminuye y a menor presión el volumen aumenta. Las siguientes son las leyes de los gases. Entonces, según las leyes de Boylet, en esta se usa la presión y en las leyes de Charles se usa la temperatura. Esta es la única diferencia que existe entre la ley de Charles y la ley de Boylet. Gracias por su atención.